Un gran hallazgo permanece oculto en tierras ejutecas, la historia de más de 10 mil años yace bajo el suelo del municipio de San Martín de los Cansecos, lugar que alberga fósiles que podrían ser de un mastodonte o un mamut. Pero la conservación de este gran descubrimiento peligra por las lluvias recientes, tras nueve días de encontrarlo y luego de comunicarse con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ninguna autoridad ha visitado la zona. Mi primera acción que fue, fue tomar la decisión de hablarle, buscar una institución correspondiente que supiera qué hacer, pues yo en mi caso no sabía qué hacer, pero contacté al Instituto de Antropología e Historia de qué es el INAH y pues me dijeron que iban a tomar ahora sí que cartas en el asunto pues para venir y verificar qué cosa es. Pero ya en el momento que ellos se pusieron en contacto conmigo me decían que es un mastodonte o un mamut, entonces este, pero me dijeron, no pues el lunes nos comunicamos contigo ya para ver, ponernos de acuerdo que ya vamos. Y pues yo esperando que ellos se pusieran, de parte de ellos que se pusieran en contacto conmigo, pero pues hasta el momento no, no, no dieron seguimiento. Cuando jugó de niño en los campos de su natal San Martín, Raúl ni siquiera imaginó que debajo estaba resguardado un tesoro arqueológico. Uno de los titanes de la era de hielo podría estar enterrado en este municipio de los Valles Ejutecos. La verdad no, no se está tocando nada ahorita, todo se está respetando conforme a, a este, ahora sí, no sabemos nosotros qué, qué hacer, ¿no? Entonces, ahí como le repito, yo fui invitado y sí, está interesante, entonces se está viendo la manera de que personal que tenga conocimientos correspondientes, se interesca y venga a ver de qué se, de qué se trata y qué es lo que se puede hacer a continuación, ¿verdad? Para, posteriormente, me imagino manifestarlo a, a nivel internacional, si es posible. Me he estado informando más o menos del tamaño del animal, estamos hablando de unos tres metros de altura, de lo que es el, lo que es un mastodonte, que es lo que me han estado asegurando más que, que es un mastodonte. Entonces, la altura sí es de, como de tres metros, y ya lo largo sí, como, como dos cincuenta. Hasta el momento, los únicos que dieron respuesta positiva fueron autoridades académicas de la UNAM. Estudiantes de la Universidad del Mar y paleontólogos arribarán para investigar los restos de estos colosales mamíferos que habitaron el planeta hace más de 10 mil años. Pero la historia aún permanece bajo tierra.